El pasado 23 de noviembre, en el campus de Fuenlabrada, se llevó a cabo una conferencia sobre los retos periodísticos ante la corrupción política en la era de la desinformación, llevado a cabo por Juan Luis Galeacho y Homero Gil de Zúñiga. Los retos que tiene la profesión periodística ante los que se encuentra hoy, que son retos que nos atañen a todas las personas como ciudadanos que somos. La participación ha sido enorme y la expectación que ha generado esta jornada, de hecho sé que nos han seguido desde distintas universidades españolas, hemos tenido muchísimos estudiantes que han venido de forma presencial o que se han unido de forma online. Si nos han hecho reflexionar sobre cuestiones que vivimos cada día en el ámbito de la comunicación y el periodismo, creo que habremos conseguido ese objetivo que buscábamos con estas jornadas. Lo que quiero sobre todo y deseo es que el periodismo sea puro, creo que tiene que ser una profesión honesta, creo que tiene que ser el supervisor, como dice esta conferencia, del sistema democrático, de los desmanes, de la corrupción. Tenemos que ser un filtro para que evidentemente no existan estas fake news, para que no existan estas tendencias desinformativas y eso es un poco lo que tenemos que luchar y yo creo que el periodismo de investigación, con los pocos que quedamos ya haciendo este género de periodismo, pues sigamos manteniendo precisamente esa llama del periodismo verdadero. Sí, al menos que tengamos un control y que tengamos un rigor, pero al menos luchar porque el periodismo de verdad sea eso, periodismo, no interese eso. No hay mejor sitio que la universidad para contar las verdades, o al menos así, siempre lo he creído, durante muchos años he sido director de cursos de verano, etc. y siempre lo he dicho, creo que la libertad es el foro, para la libertad es la universidad, donde se pueden decir todas las cosas, como yo he dicho hoy, sin ningún tipo de cortapisas ni de censura. Conversar con vosotros, con la audiencia, tanto aquí presencialmente como online, sobre temas que giran en torno a los retos que tenemos hoy día en la democracia, como las noticias falsas, la corrupción, el periodismo y qué efectos tiene todo este ecosistema mediático en la ciudadanía y la democracia. Tenía la intención de presentar datos e información empírica sobre este tipo de temas en nuestra línea de investigación y, en segundo lugar, pues mi objetivo era intentar ejercer cierta influencia para que discutiésemos sobre estos temas y que la gente pensase, más allá de lo que quizás en su día a día puedan pensar sobre estos temas, pues que de una forma más consciente presten atención a este tipo de problemas a los que nos enfrentamos hoy día en democracia.